Este es un libro, es un cuento de Nochebuena que se escribió hace muchísimos años y la verdad es que es un relato que trata sobre un niño huérfano que nunca había recibido un juguete en Navidad. Por una de esas cuestiones mágicas que tiene la Nochebuena, pese a todas las circunstancias que pudiéramos imaginar, hubo una ocasión en la que tuvo el mejor regalo de todos. Este cuento ganó en el año 1989 la medalla de plata del Instituto Jorge Luis Borges y en el año 97 lo publicó la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Al cabo de 10 años, cuando recuperó los derechos de autor, siempre estuvo la chance de volver a editarlo, pero esperó la oportunidad durante un montón de tiempo hasta que este año, a través de la formación de la Sociedad Argentina de Escritores Jóvenes, la famosa Sade Joven de Corrientes, lo descubro a Mateo y descubro un poco también su talento como dibujante y le pido que haciendo una especie de ejercicio se incluyera en la cabecita de un nene de 7 años y cómo vería este cuento, que es bastante fuerte por un lado, desde la mirada inocente de un niño. Fueron dos semanas en las que estuvimos viendo los diseños y estuvimos haciendo justamente el ejercicio de meternos dentro del cuento para ver qué era lo que realmente venía mejor a la mano.